¿Qué es la numismática? Antes que nada, si bien el público es un público muy numismático, me gustaría dar una pequeña introducción acerca de qué es la numismática y por qué es importante para la historia. La numismática es una ciencia que es auxiliar a la arqueología y básicamente trata del conocimiento de las monedas y medallas emitidas por una nación. De igual forma, la palabra numismática también agrupa a todo lo que tiene relación con la afición a coleccionar monedas o medallas. El término numismática, que viene del latín, se denomina la palabra numisma, que expresa moneda. También el griego numisma, de nomos, que significa costumbre o convención. El origen de la numismática se pierde también en el origen de los tiempos. Se conoce prácticamente desde los griegos y luego entre los etruscos, los romanos. La parte histórica se encarga de estudiar el desarrollo de la moneda en los diferentes pueblos y sus distintas manifestaciones monetarias. Debemos tener, digamos, presente que en un principio no existían las monedas metálicas, por lo cual lo que existía era una serie de intercambios de mercancías y productos y en consecuencia las distintas civilizaciones las utilizaban, estos productos, sobre todo los de mayor valor como moneda, o haciendo más bien las veces de moneda. Luego con el tiempo comenzó la acuñación de monedas metálicas, que en un principio básicamente se utilizaban como utensilios de metal y lingotes, que eran los que hacían las veces de moneda. Más adelante, en la modernidad, nos acercamos más al término exonumia, que se considera una rama de la ciencia numismática, que ya no solamente estudia las monedas, sino también las diferentes formas de dinero, como los billetes, bonos, agarés, en realidad cualquier clase de título o valor. La nota filia es una parte de la disciplina numismática, la cual se dedica a estudiar, coleccionar y incluir especialmente papel, moneda, billetes, título o valor. El estudio abarca su uso, la historia, la geografía, la economía, entre otros puntos relacionados. En conclusión, la numismática no solo estudia las monedas, sino las diferentes formas de dinero. Es importante hacer una aclaración, y es que una persona puede ser numismática sin ser coleccionista, o lo contrario, un coleccionista puede ser numismático, un cuerpo coleccionista puede no ser numismático, y, lógicamente, en su defecto, se pueden ser ambas cosas. Los numismáticos estudian las monedas, las diferentes formas de dinero, y los coleccionistas se caracterizan más por poseer objetos monetarios. Así, como les digo, existimos algunos, probablemente muchos de los que estamos aquí, que no solamente conservamos objetos monetarios, sino que adicionalmente los estudiamos. Cabe resaltar que esta ciencia es de suma importancia para la historia, ya que nos permitió observar y tener conocimiento sobre los intercambios y la economía de los pueblos, y así como su historia. Y también se encuentra relacionado con la paleografía, la simbología, ahorita vamos a ver parte de eso en el relato, la iconología, la historia del arte, entre otras ciencias relacionadas. Entonces, con este pequeño preámbulo, vamos a comenzar con el antecedente de la charla de hoy. El antecedente de esta charla es la campaña Admirable, que, si bien, pues como todos ustedes conocen, hace parte muy importante de todo nuestro proceso de independencia, y ya verán por qué comenzamos en este punto. Quisiera darles una pequeña introducción sobre la campaña Admirable antes de comenzar, y es lo siguiente, después de la capitulación de San Mateo, en lo que algunos autores denominan la primera república de Venezuela, otros preferimos nombrarlo la primera fase de la república, ya que consideramos que hubo una sola república. Muchos autores se refieren a la primera y segunda república, nosotros preferimos llamarla primera etapa. Esta primera etapa, digamos, termina o termina después de la capitulación de San Mateo, en donde un gran número de ejércitos políticos y militares de la república venezolana migran hacia el exterior, los que pudieron huir, lógicamente. Estaban huyendo de la represalia del jefe realista Domingo Montevende, algunos de ellos se refugiaron en las Antillas, digamos que aquí esto se parte entre dos grandes líderes, que fueron Santiago Amariño y nuestro libertador Bolívar. Amariño fue uno de los que partió hacia las Antillas. Bolívar, por su parte, su exilio lo hace, es a la menor ganada. En ese momento estamos hablando del año 1813, para quienes están en contexto comienzos del año 1813, porque la primera etapa de la primera república de Venezuela termina a finales del año 1812. De tal forma, Bolívar llega en el año 1813 a la menor ganada, en donde había poca reacción de los ejércitos realistas, lo que permitía, básicamente, que floreciera nuestra primera independencia. Si bien había muchas divisiones políticas en las provincias, en la nueva ganada, de todas maneras, teníamos, digamos, el beneficio de tener o de respirar unos primeros aires de independencia en esa primera independencia. Los generales más destacados que llegaron, o los militares más destacados que llegaron a la nueva ganada, fue el Simón Bolívar y José Félix Rivas, entre otros, por supuesto. Estos militares venezolanos fueron enrolados en los ejércitos neogranadinos. Como ustedes bien saben, Bolívar se presentó en Cartagena después de viajar desde Jamaica. O sea, Bolívar salió, tuvo, digamos, concesiones de parte de Monteverde para abandonar Venezuela, fue a Jamaica y luego se dirigió hacia Cartagena, donde se presentó, y fue enrolado en el ejército, comenzó a tener a su cargo, pues, importantes dignidades y oficialías, de tal manera que tuvo un ejército a su cargo y comenzó toda una campaña liberando varias ciudades en el borde del río Magdalena, hasta que llegó a Ocaña, ciudad que también pudo tomar. Una vez llegan a Ocaña, entonces ya los ejércitos del Libertador comienzan a tener nuevamente comunicación con Venezuela. Esto básicamente le permitió una cierta estrategia que pretendía ir por el occidente y llegar hasta Caracas. Por su parte, el ejército realista con Monteverde moviliza sus fuerzas hacia las fronteras de la Nueva Granada, planeando invadir el Virreinato para poder someter a los rebeldes patriotas. La concentración del ejército realista se dio en San Carlos, y esto hizo que el Congreso de Tunja y el Estado Libre de Cundinamarca decidieran apoyar confundentemente a los oficiales venezolanos en una nueva expedición contra Monteverde. De tal manera, le proporcionaron a Libertador, armas, dinero, trompas, oficiales, todo tipo de entrechos para poder comenzar con esta campaña admirable. El ejército ya estaba organizado con Bolívar como jefe, y se dividió en dos columnas. Una de las columnas fue comandada por el coronel Rivas, y la otra por Girardot, quienes parten de Ocaña el 16 de febrero hacia Púcuta. Una vez se recibe la autorización de parte del gobierno de la Nueva Granada Bolívar, inicia su avance hacia Venezuela. Esto pasa el 14 de mayo de 1813. Esta expedición constaba de dos divisiones, como ya les mencioné, una que iba a la vanguardia con Anastasio Ginerdó, y en la retaguardia estaba el coronel José Félix Rivas. Estas fuerzas marcharon por la vía de San Cristóbal, como podemos ver aquí en el mapa, espero. Luego la grita a Mérida Trujillo, el fan de movilizarse hacia Caracas. Y lógicamente cada uno de los puntos que vemos en negro fueron triunfos que la campaña admirable tuvo, y fueron estas primeras, digamos, medallas de guerra, hasta su llegada a Caracas. Este preámbulo es importante porque una vez culmina la campaña admirable, y aquí ya vamos a entrar en materia, el mismo libertador crea una orden que se llamó la Orden de los Libertadores de Venezuela. La Orden de los Libertadores de Venezuela, si bien no es el eje principal de nuestra conversación del día de hoy, porque ninguna de estas imágenes tiene el gusto de libertador, es muy importante para contextualizar la importancia que el propio libertador le dio a estos reconocimientos de guerra. Después de terminada la campaña admirable, una vez en el cuartel de Caracas, el 22 de octubre de 1813, Bolívar emite el decreto que crea la Orden de los Libertadores como máxima insignia de Venezuela por servicios distinguidos a la patria. La Orden de los Libertadores la creó, únicamente Simón Bolívar, en su fan de rendir tributo y en antecedidas hazañas gloriosas. De aquellas personas que consagraron su vida, mucho su vida, pero sobre todo el servicio a la libertad y a la justicia. La importancia de esta condecoración la podemos determinar por las propias palabras del libertador, que en su opinión dice, y voy a leer un pedacito de lo que el propio libertador dice, el premio del mérito es el acto justo del poder humano, o que las recompensas honoríficas deben ser raras y muy justas. De esta manera fue como sustentó éticamente la inauguración o la instauración de esta orden. Y nuevamente dice, sólo a los hombres tributados con los talentos y virtudes militares puede esto servir como una digna recompensa de los heroicos sacrificios que hacen los defensores a la patria. Esta orden de los libertadores, en el año 1880, el expresidente venezolano Guzmán Blanco le cambió el nombre a orden del libertador, y, como dato curioso, no muy grato, el 29 de julio del año 2010, el expresidente Chávez nombra la orden como la orden de los libertadores y libertadoras de Venezuela. Un grato curioso. Algo que les quería mostrar, y que obviamente no son medallas, son estos documentos que ustedes pueden ver aquí en pantalla, en donde podemos ver, digamos que este galardón otorgado por el libertador era importantísimo para cada una de estas personas que lo recibieron, fueron muchos más, yo solamente puse unos cuantos para contextualizar, pero podemos ver en el encabezado de cada una de estas cartas o de estos documentos, como cada uno de estos próceres hacían mención de haber sido galardonado con la orden de los libertadores. En cualquiera de la que puedan leer, me tomo el ejemplo de la que dice Manuel Valdés, del orden de los libertadores, general y división de los ejércitos, todos comenzaban sus comunicaciones haciendo alarde de haber sido galardonados con la orden de los libertadores de Venezuela. Esto para contestar la importancia de las medallas y las condecoraciones de guerra que el propio libertador le da y a partir de acá si comenzamos a analizar las que él como libertador recibe en vida. La primera de estas medallas la reciben en el año 1819, fecha en la que finalmente se logra un triunfo contundente contra los realistas que nos dio nuestra independencia y ya hablamos del caso puntual de lo que hoy es Colombia. Podemos decir, bueno, básicamente en la descripción tenemos que aparecer y podemos ver el busto del libertador en el anverso con una inscripción que dice Bolívar, libertador y observamos una imagen de Bolívar con una apariencia joven con cabello poblado cerras pobladas también bigote, patillas y su prenda militar. En el reverso vemos una corona de laureles con una leyenda que dice sin libertad, sin constitución no hay patria. y tenemos digamos como referencia un trabajo importantísimo muy recomendado con el título Numismática Colombiana Medallas y Condecoraciones en su segunda edición que estudió el autor Eduardo Posada y hace referencia a la caseta del 11 de junio de 1820 que entrega como noticia lo siguiente dice General Bolívar se ha regalado por un patriota de Casanare a su excelencia el General Santander una placa de mayor tamaño y un peso fuerte en que por el anverso se ve el busto de su excelencia el General Bolívar y alrededor este mote Bolívar el libertador y por el reverso se ve una corona de laureles y en el centro este otro sin libertad sin constitución no hay patria 1819 ciertamente al momento es incierto saber en que lugar se batió esta medalla sin embargo lo que si podemos ver es que es un trabajo muy fino y acertado sobre el metal de tal forma que se especula que esta medalla se hizo en algún país de Europa se conocen ejemplares en plata y bronce y es una de las piezas quizás más moscada y apetecida por su rareza en un ismantical bueno aquí vale la pena mencionar esta imagen de la medalla concuerda con el retrato que hizo en Londres es el señor Bate a principios del año 1819 y presta también similitudes con el retrato del libertador hecho por el autor La Crec entre 1818 y 1819 aquí tenemos la oportunidad de ver estos dos digamos retratos de la época que nos contextualizan el de la medalla en sí continuando con nuestro relato pasamos a esta segunda medalla ya la estamos mirando hacia el año 1825 entre el año 1824 y 1826 fue cuando más se batieron medallas en nombre alucinosa libertad de Bolívar este tipo de medallas se conocen acuñadas en oro también en plata en cobre la de oro como pueden ver tiene una forma ovalada y la de plata se conoce tanto en forma ovalada como en forma redonda en el anverso podemos ver el busto del libertador en alto relieve está el perfil mirando a la izquierda se puede ver el bigote claro que habría que mirar un poquito en detalle pero se puede ver el bigote sus patillas con la inscripción a su libertador Simón Bolívar debajo del busto aparece la inscripción y el nombre del ensayador o sus iniciales ahí dice Dávalos no sé si se alcanza a ver pero bueno en la parte baja de la medalla se ve el nombre del ensayador en el revés dentro del campo observamos el escudo de armas del Perú también en alto relieve y una inscripción que rodea y dice el Perú restaurado en Ayacucho año de 1824 como contexto podemos decir que el congreso constituyente constituyente del Perú una vez alcanzada la victoria de Ayacucho que se libró el 9 de diciembre de 1824 acordó abrir por decreto y recompensas en la ciudad de Lima el día 12 de febrero de 1825 esta medalla en honor al libertador Simón Bolívar el libertador fue comunicado acerca de de esta mención que fue dada por decreto y él en su respuesta al presidente del congreso acepta la medalla con su gusto y hace una exclamación que voy a pasar también a leer que dice la medalla que ha mandado bravar con mi gusto es tan superior a mis servicios que ella sola colma la medida de mis más iluminados deseos yo acepto este galardón del congreso con una defunción de gratitud que ningún sentimiento puede dignamente expresar esta medalla fue apuñada en la casa de la moneda de Lima la forma circular corresponde a una medalla conmemorativa mientras que la forma ovalada es el tipo de medalla cívica luego con motivo del onomástico del libertador y vale la pena una aclaración que nuestro amigo querido Efren Serrano hace muchos años me hizo y es que el onomástico es el día del santo no el día en el que nace una persona sino el día de su santo de tal manera con motivo del onomástico del libertador Bolívar que se celebra el 27 y 28 de octubre de 1825 desde las galerías de palacios se arrojaron a los asistentes medallas como monedas de plata de la misma forma que se arrojaban anteriormente en los actos de jura de lealtad a los reyes así que esta es como una es nuestra manera de jurar lealtad a nuestro libertador en estos actos de jura que como muchos de ustedes conocen eran típicos para la época lógicamente alusivos a los reyes y acontecimientos importantes en la corona usualmente todos estos actos de jura contemplaban batir monedas o medallas en los mismos pesos y en los mismos formatos que las monedas de cruzo legal razón por la cual muchos de estos elementos sobre todo los que fueron arrojados al pueblo se utilizaron como circulante ya que hacían o cumplían con los pesos y con los tamaños de ley vale la pena mencionar también que hasta el final de sus vidas el libertador guardó con mucho efecto algunas de estas medallas acuñadas en Lima esto lo sabemos de acuerdo al inventario que hizo su albacea el general José Laureano Silva en la ciudad de Santa Marta el día 22 de diciembre tras el deceso del libertador en el que se registraron ocho medallas de plata una de oro hecho que nos demuestra también la importancia que daba el libertador a estas distinciones este es otro formato de la misma medalla que no es extremadamente raro y bueno todavía hace parte de los estudios sin embargo pues claramente podemos ver que es como una variación de las medallas anteriores o de la medalla anterior posteriormente también en el año 1825 aparece esta nueva medalla que dice a Simón Bolívar libertador de Colombia y del Perú el Congreso de Colombia con motivo de Junín y de Ayacucho esta medalla es preciosa fue hecha aquí en Colombia en el Museo Nacional de Hechos se encuentran varias de los de los elementos que eran prueba de esto en el anverso vemos una alegoría de la victoria en la mano izquierda sostiene una palma y con la mano derecha corona la libertad que a su vez sostiene una vara cuya punta tiene un gorro profigio que es alucinio que es alucinio a la libertad alrededor de la inscripción con línea de Ayacucho 6 de agosto y 19 de diciembre del 24 al pie el nombre del grabador también que es Guy Frank cae y Ft ahí podemos ver que aparece el nombre del grabador en el reverso podemos ver dos ramos del aurelio y Iván recruzados y anudados al pie en la cinta la cinta es la que los une dentro de la inscripción que reza Simón Bonívar libertador de Colombia y el Perú y hace alusión al congreso de Colombia después de que el congreso de Colombia fue informado sobre el éxito del ejército libertador tanto en Comín como en Ayacucho siendo 6 de agosto y 9 de diciembre respectivamente estas batallas el decreto fue el día 11 de febrero de 1825 y se promulgó el 12 de ese mismo mes acordando rendido homenaje a los vencedores a través de esta medalla conmemorativa la medalla fue grabada en París por Reino Cairé contador escultor de la época que se conoce en ejemplares en plata bronce dorado y por el decreto sabemos que al libertador le fue entregado un ejemplar en latino gracias a estos demoradores notarios tanto en Ayacucho y posteriormente con el sitio y toma de la fortaleza del callado no solamente se consolida la libertad del Perú sino que también la independencia básicamente de toda América española ya que después de lo que aconteció el 9 de diciembre de 1824 en Ayacucho básicamente queda terminada la guerra de la independencia posteriormente vamos a analizar una nueva medalla que fue entregada al libertador en Cusco como podemos ver en el centro está el busto del libertador con una imagen que es un poco rara o atípica pero tenemos que tener presente sobre todo que muchos de estos grabadores sobre todo los locales no tuvieron el chance de conocer personalmente al libertador antes de grabar estas medallas razón por la cual lo vemos como de una manera extraña en el apeso podemos ver nuevamente el busto del libertador con un atuendo militar mirando hacia la izquierda con la leyenda Simón Bolívar libertador de Colombia y del Perú en el reverso un círculo con una inscripción que dice Cusco a su libertador en 1825 dentro de un templo en ruinas no sé si alcanzan a ver el detalle pero básicamente hay un indígena sentado a las afueras del templo mirando hacia la izquierda también como consecuencia de la batalla de Ayacucho el libertador Cusco pensó que era pertinente su presencia en los departamentos del sur de tal forma emprendió un viaje que más o menos vamos a ver a través de estas medallas desde Lima hacia la ciudad del sur llegando al Cusco más o menos no sé exactamente a qué horas pero llegando más o menos en horas de la mañana siendo 25 de junio de 1825 se le hicieron todo tipo de homenajes no solamente en Cusco sino en todas estas ciudades que visitó dentro de los cuales se encontraba la entrega de esta medalla se acuñaron en oro y plata se sabe que se acuñaron 100 ejemplares en oro de los cuales 20 salieron con el error que tenemos debidamente documentado y afortunadamente para nuestra suerte algunos coleccionistas conservan esta medalla con el error y también de acuerdo por lo escrito por el general Agustín Gamarra perfecto de la casa de la ciudad de Cusco es que tenemos esta información de tal forma sabemos que esas medallas con el error son legítimas de la época bueno aquí vamos a entrar a una serie de medallas que fueron acuñadas en Potosí y me parece importante y sobre todo pertinente dar una pequeña contextualización acerca de Potosí me apoyo en el trabajo hecho por nuestro hermano Daniel López Alba que es uno de los grandes representantes del patrimonio histórico de Potosí de Bolivia en general pero sobre todo de Potosí y me remoto al año 1824 en este momento la casa de la moneda de Potosí era la fábrica de monedas más importante y estratégica de todo el espacio geográfico de Sudamérica básicamente era la caja menor de todos los realistas por no decir de la colonia española la casa de la moneda de Potosí se fundó en 1573 por Felipe II y fue durante el siglo 16 y 17 la principal productora de riqueza sobre todo en circulante de plata como bien sabemos el cerro rico de Potosí es un cerro en plata que permitió el surgimiento de la economía global digamos que de no haber existido Potosí hubiera sido muy difícil que toda esta campaña de la colonia española sobre las Américas hubiera tenido una forma de sustento así que básicamente a Potosí se debió de gran parte el circulante en época de las colonias españolas en las guerras de independencia lógicamente Potosí siempre fue una posición estratégica y tenía un altísimo significado económico lo cual lo convertía en un objeto preciado para poseer lógicamente todas las casas de moneda eran objetos supremamente preciados eran como galardones en las guerras pero esta al ser la más importante pues imagínense la importancia que tenía vale la pena recalcar y tal vez por esta misma razón que les cuento que Potosí fue la última ciudad en alcanzar la independencia en el continente lo cual hizo que sufriera diversos saqueos robos exilios y todos los horrores y vejámenes de las guerras el último gran saqueo y expoliación de la casa de la moneda de Potosí estuvo el mando del general realista Pedro de Olañeta quien finalmente fue expulsado de la vida imperial de Potosí ante el avance de las tropas pues fue expulsado finalmente por ejército patriota comandado tanto por Sucre como por Bolívar las tropas españolas en ese momento en Potosí estaban comandadas por el general Jerónimo Valdés que en su vida se llevó toda la moneda todo el numerario que tenía también sacaron de la seca todas las caras reales todos los rescates los puños en otras palabras desmantelaron digamos la casa de la moneda llevándose matrices croqueles herramientas que eran necesarias para todo el trabajo de acuñación los libros de cuentas todo lo relacionado con los créditos de la real hacienda en otras palabras desmantelaron la casa de la moneda no solamente la casa de la moneda también los conventos y muchos de los particulares prestantes de la ciudad cayeron presa de esta rapiña de la mano de la ñeta quien abandonara Potosí el 25 de junio de 1824 lógicamente es el momento que estamos contextualizando sobre todas estas medallas una vez el ejército patriota digamos sella esta victoria en junio que fue el 6 de agosto y posteriormente a Yacucho el 9 de diciembre la estrategia la estratégica plaza que era Potosí que todavía digamos estaba en manos del rey comienza a ver la entrada de las tropas que estaban al mando del mariscal Sucre y a su vez el mariscal posiciona a Guillermo Miller que aparece este personaje importantísimo como presidente de Potosí y como superintendente de la Casa de la Moneda vale la pena también mencionar que la Casa de la Moneda de Potosí no paró en ningún momento de acuñar Moneda aunque la nueva autoridad política de Potosí era patriota continuaron acuñando Moneda de todos los cortes muchas de ellas con la imagen de Fernando VII y también sabemos que el mariscal Sucre ordenó la fabricación de medallas conmemorativas a los vencedores de Ayacucho siendo 25 de abril de 1825 se cambia el nombre de la Seca a Casa Nacional de Moneda todos los digamos que toda la entrada o todos los triunfos de los patriotas traían consigo cambios fundamentales que hacían denotar lógicamente que había una nueva administración de tal forma se restituyeron los oficios las dignidades dentro de la Casa de la Casa de la Moneda algunos antiguos funcionarios que digamos que no ese era su trabajo más no estaban allí por temas políticos continuaron ocupando estos cargos lógicamente los que no eran los que no fueron acusados o señalados como de ser realistas en este momento ya el presidente Miller confirma en su oficio al tesorero José Gustavo de Quibar el ensayador Juan Palomo y Sierra y como guardacuños a Donifacio de Alba que es un antepasado nuestro hermano Daniel reposiciona también como el tallador mayor a Pedro Benavides muy importante para todas las medallas que vamos a ver no todas no son muchas pero para las medallas que vamos a ver de aquí en adelante que tendría pues digamos en sus manos digamos el gran honor de ser quien diseñara estas nuevas medallas sobre todo en las consagrientes al libertador todos estos funcionarios tuvieron a su cargo la acuñación del circulante y la fabricación tanto de moneda como de medallas conmemorativas en una fábrica que en este momento estaba comenzando nuevamente a resurgir como el más alto instituto de la economía diría continental las piezas patrióticas vale la pena mencionarlo fueron batidas con las mismas prensas de volante que mandó a fabricar Carlos III con la tecnología española y por eso podemos ver que la calidad de su arte es altísima la seca de Potosí sin duda fue el núcleo productor de la riqueza y fue digamos muy apetecida esta medalla que estamos viendo es considerada digamos la obra maestra de este periodo y sin más preáculos vamos a comenzar a describirla sin antes digamos o antes vamos a contestar un poco y es que la actividad de la entrada triunfal normalmente de libertador en esta oportunidad de Potosí se celebra en octubre de 1825 y significa lógicamente el inicio de una nueva era en todo lo convenciente a las acuñaciones de monedas y medallas en donde claramente podemos ver que se sustituye el busto del rey por la representación simbólica de la independencia encarnada de nuestro libertador ese personaje que ustedes ven ahí en la medalla es el libertador de olívar en el anverso de la pieza por lo menos podemos ver que está batida en oro esta de oro fue batida en oro de 22 quilates se contempla el cerro rico de Potosí en donde podemos ver una serie de cañones entrelazados fusiles trofeos de guerra y estandantes españoles para formar una especie de escalera por la cual el libertador sube hasta la cumbre del cerro rico sosteniendo en su mano la pica coronada con un gorro frigio la cumbre de Potosí está rodeada del resplandor del sol alrededor del herbe y también alrededor del monte en una divinización de Bolívar como hombre y también en una divinización del cerro como tal esta escena está inspirada en una jornada que llevó a cabo el libertador de Bolívar junto a Sucre el 26 de octubre el momento en el que el libertador triunfante y acompañado de todo su séquito asciende hasta la cumbre del cerro de Potosí y digamos que es una actitud reverencial hacia la montaña en donde pronuncia una famosa arenga que también me voy a tomar el trabajo de leer lo que dijo Bolívar una vez llega a la cumbre del cerro Potosí es yo sobre esta mole de plata que se llama Potosí y cuyas venas riquísimas fueron por 300 años en el área de España yo estimo en nada esta opulencia cuando la comparo con la gloria de haber traído victorioso el estandarte de la libertad desde las playas ardientes del Orinoco para fijarlo aquí en el pico de esta montaña cuyo seno es el asombro y la envidia del universo vale la pena también mencionar y por eso lo separé que esta misma medalla es la medalla emblemática que actualmente utilizan durante generaciones los presidentes encargados de Bolivia esta medalla que estamos viendo que obviamente podemos ver que la base es la medalla que les acabo de describir fue la entregada puntualmente al libertador y les contaré un poco sobre esto el cumplimiento de un decreto que dictó la asamblea general también esto fue el 11 de agosto de 1825 en el cual el artículo primero de este decreto establece el nombre oficial de la república de Bolívar para este nuevo estado naciente en su artículo 14 modifica el nombre de la capital de la planta a ciudad de Sucre y en su artículo octavo señala lo que les voy a leer el gran mariscal de Ayacucho como encargado inmediato del mando de los departamentos de la república mandará formar y presentar a su excelencia al libertador una medalla de oro tachonada de brillantes del diámetro que juzgue más adecuado para que en el anverso de ella se figure el cerro de Potosí y al libertador colocado al término de una escala formada de fusiles espadas cañones y banderas en actitud de fijar sobre la cima de dicho cerro la gorra de la libertad y en el reverso entre una guirnalda de oliva y laurel la siguiente inscripción la república bolívar agradecida al héroe cuyo nombre lleva el talla mayor de esta medalla como ya vimos fue Pedro Benavides al igual que las medallas que continúan en nuestro relato que fue el encargado de grabarla y esto pues fue lo determinado por la asamblea general esta medalla está enrastada en una horna de diamantes como se pueden dar cuenta que forman dos ramas de laureles coronadas como por una moña como por un lazo los diamantes fueron comprados a la marquesa de Santa María de Octavio y la joya tuvo un costo total de 8 mil pesos que ya se pueden imaginar una fortuna completa fue remitida por el mariscal Zucre de Lima donde se encontraba libertador el 24 de junio de 1826 la respuesta y confirmación de su recepción también está debidamente documentada con fecha 4 de agosto de 1826 cuando Bolívar de su propia mano escribe leo el pueblo boliviano está empeñado en anonadarme con el peso de su inmensa gratitud pecunto en invenciones generosas encuentra cada día un nuevo eslabón que añadir a la cadena de reconocimiento con que tiene oprimido mi corazón la conservaré toda mi vida en señal de mi profundo reconocimiento a Bolivia y a mi muerte devolveré este presente nacional al cuerpo legislativo esto nos da ciertas luces acerca del noble corazón del libertador y de como cumplió con este cometido que fue devolver la medalla para que fuera la república nombrada a su nombre Bolivia de tal manera nosotros sabemos que además de agradecer formalmente la entrega de este presente de esta medalla la conservó y la llevó consigo el resto de su vida en otra parte que estudió libertador lo leo dice la conservaré toda mi vida en señal de mi profundo reconocimiento hacia Bolivia y a mi muerte devolveré este presente nacional al cuerpo legislativo consecuentemente establece en el artículo sexto de su testamento que otorgó en Santa Marta el día de diciembre de 1830 lo siguiente es mi voluntad que la medalla que me presentó el Congreso de Bolivia a nombre de aquí al pueblo se le devuelva como se le ofrecí en prueba del verdadero afecto que aún en mis últimos momentos conservo de aquella república esta medalla se convirtió entonces en la insignia de los presidentes de la república de Bolivia quienes la llevarían en el pecho colgada en una cadena de oro no sin antes sufrir varios intentos de robo dentro de los cuales se menciona que muchos de estos brillantes importantes fueron cambiados por cincones de básicamente sin valor a su fallecimiento como fue su voluntad la medalla fue de vuelta al Congreso se cumplió con una disposición que había puesto como acabamos de ver Bolívar en su testamento y digamos que como les mencioné esta medalla vivió un verdadero viacrucis como lo califica el autor Juan Carlos Montenegro Cortés de las peripecias que tuvo que sortear a lo largo de la historia de la medalla para por fin convertirse en la insignia del mando de la presidencia aprovechando de una vez el espacio para comentar que una medalla similar a esta se batió para el Mariscal Sucre lamentablemente de esta no tenemos noticias pero seguimos con el anhelo de poderla ver en algún momento pues por el bien del patrimonio histórico mundial y para ver el plástico de todos los coleccionistas interesados en este tema continuando con nuestro relato seguimos con las medallas batidas en Potosí en este caso estamos viendo Potosí manifiesta su gran virtud al genio de la libertad también el contexto es que hacia 1825 octubre día 5 que es cuando llega Bolívar a Potosí él estuvo en Potosí hasta el 1 de noviembre estuvo relativamente unos días y la sociedad del momento y la ciudad aprovechó esta oportunidad para inmortalizar también el paso del libertador de tal manera que mandó a puñar 100 piezas de oro 500 de plata y 1000 en cobre sabemos que en dicho viaje libertador como les comenté previamente escaló el cerro junto a Mariscal Sucre y su parte de su bueno ya mencionando o describiendo la medalla podemos ver que en el anverso Benavides que fue el grabador grabó el busto del libertador de perfil luce nuevamente en su rostro en su bigote característico para el momento que era lo que hasta ese momento el libertador estaba acostumbrado a llevarse a su bigote pero si bien ese día o por esos días había un importante Biden al que estaba inventado el libertador el libertador mismo quiso quitarse el bigote para asistir a esta a esta calandona a esta gala y de tal manera que cuando recibe la medalla y lamentablemente para el grabador pues ya no tenía bigote el grabador de reverso pues muestra Cerro Rico de punto 100 como podemos ver está representado de manera muy detallada y hermosa aparecen incluso los caminos que se conectan una pequeña capilla que posteriormente se convertiría en una parte importante de la iconografía de armas de Bolivia y a los pies de la montaña de plata se ve si alcanzan de pronto a divisar la ciudad de Potosí se alcanzan a contar 18 iglesias y pues realmente vemos el sol en su serie que tiene un significado de nacimiento que vamos a a describir un poco más en detalle en una siguiente medalla más adelante tenemos nuestra siguiente pieza para estudio que es del año 1825 también en este pasaje en esta correría por las ciudades del sur que es la medalla de la gratitud de Chuquisaca a su libertador y es que posteriormente a la visita que hizo libertador a Potosí Bolívar emprende un viaje hacia la denominada ciudad de Sucre Chuquisaca 103 de noviembre de 1825 libertador llega a la ciudad de Chuquisaca en donde como ya era costumbre para este entonces recibe todo tipo de agasajos cumplidos homenajes que le hace la sociedad chuquisaqueña y que también como había pasado en las ciudades predecesoras prepara toda una recepción al libertador fueron muy notables los homenajes que recibió tanto del cabildo exoesiástico incluso hubo un tereum solemne celebrado en la catedral metropolitana y dentro de los digamos diversos homenajes que se presentaron le presentaron esta medalla para nuevamente inmortalizar este momento en la vida y en la campaña de nuestro libertador en el anverso podemos ver en el campo del centro el busto del libertador Simón Bolívar que mira hacia la izquierda de perfil y con patillas nuevamente aparece el bigote que ya no lo tenía como acabamos de ver y un uniforme militar lo rodea una inscripción que reza padre de la patria de Simón Bolívar en el reverso hay dos fírculos alegóricas que representan a Marte y Minerva el hombre sostiene un globo de raje con la imagen de América la mujer presenta al hombre una guirnada de Laurel lo rodea la inscripción Cusco a su libertador 1825 aquí podemos ver en detalle la medalla y pasamos a una pieza que si bien no tiene la imagen del libertador es muy importante en nuestro relato ya que hace alusión a nuestra patria como pueden ver dice gratitud de los empleados de Potosí a los libertadores de Colombia y Perú que fueron Bolívar y Sucre si el cuerpo de esta medalla representa el nacimiento de una nueva república y la podemos contextualizar también diciendo que el éxito en esta campaña dado por Sucre y Bolívar con todo más o menos con la participación de 3.000 peruanos pero aparte de esos 3.000 peruanos había mil colombianos digamos granadinos para ser un poco más exactos y más de 3.500 que estaban en reserva de tal manera lograron conquistar el territorio y vencieron relativamente fácil al general realista Pedro Antonio Bolañeta que ya lo mencionamos varias veces previamente y como bien sabemos las tropas de este general realista desertado los motivos de Sucre para esta campaña pues eran lógicos estaban sustentados en apropiarse pues de los importantísimos y no únicos recursos naturales y también recursos ganaderos agrícolas con la intención de poder pagar alimentar y vestir a su tropa por su parte el objetivo de Bolívar era eliminar toda la amenaza que pudieran recibir de parte de Bolañeta y frustrar cualquier tipo de ayuda que pudiera conseguir tanto de parte del apoyo europeo como también de un posible apoyo proveniente del Brasil de tal forma como vimos también en el Congreso de la Constitución de 1823 exigía eliminar todo tipo de amenaza sobre la intención patriota que fue el objetivo libertador de tal manera y luego de una campaña impecable el sábado 6 de agosto de 1825 la Asamblea Constituyente de las provincias del Alto Perú declara la independencia absoluta de España esta pieza que estamos mirando en este momento fue acuñada en oro también en plata y en bronce sabemos que la cantidad de piezas acuñadas en plata fue de 6 mil piezas se batió al igual que otras piezas de la época con el nombre en propósito de representar gratitud y reconocimiento a los libertadores de Colombia y Perú representados por Bolívar y Sucre es una pieza como podemos ver extremadamente hermosa y de una finura tanto en su acuñación como en su diseño que resalta es una obra de arte desde desde el punto de vista simbólico y esta parte es la fundamental de la pieza y una de las razones principales con las cuales está acá representa el nacimiento de la república de Bolívar en otras palabras el nacimiento de Bolivia es una pieza de módulo menor que asciende al tamaño de dos reales fue encargada por sectores populares de Potosí también para homenajear a Bolívar y Sucre y lógicamente fue grabada también por Benavides ya como hemos visto en algunas piezas podemos darnos cuenta de eso en el campo del adverso muestra el cerro rico con la ciudad a sus pies que ya lo habíamos visto también previamente coronado por un sol de rostro humano con resplandor por eso no lo había escrito en la memoria anterior y la leyenda gratitud de los empleados de Potosí en 1825 en el reverso se muestra una vicuña joven tierna recién nacida que simboliza el nacimiento de esta nueva república y además la riqueza animal del territorio esta vicuña está ahorrada por unas ramas de olivo con la leyenda a los libertadores de Colombia y Perú podemos mencionar que gracias al trabajo de nuestro mentor y erudito historiador numismático Arnaldo Cuniente que en paz descanse señala que esta pieza fue acuñada en el año de 1825 sin embargo no circuló sino hasta 1826 para el solemne festejo del segundo aniversario de la batalla de Ayacucho donde fue como en palabras de Cuniente generosamente repartida al pueblo en expansiones para las festividades y muchas han sobrevivido como piezas principales en chuspas y bastones de mando de autoridades originarias y latiéndonos un poco hacia la simbología de esta medalla podemos ver un sol naciente que se refiere a la aparición del sol sobre el horizonte al amanecer un sol que nace en tal caso sinónimo del oriente de un nuevo oriente adicionalmente en heráldica podemos decir que se puede interpretar como el origen o surgir de un país bueno continuamos la siguiente pieza que vamos a estudiar es al protector de la educación Simón Bolívar libertador de Colombia y Perú padre de Bolivia en el anverso de la república de Bolivia que incluye el cerro rico de Potosí como ya es costumbre detrás del cerro un sol radiante al lado izquierdo el cerro una alpaca y al derecho el árbol denominado del parque la medalla fue apuñada en la casa de la moneda de Potosí también a finales de 1825 o tal vez a comienzos de 1826 y esto lo sabemos porque acata un decreto que fue firmado el 18 de octubre de 1825 por una junta permanente del gobierno de Bolivia que tenía por intención como todas las anteriores manifestar gratitud y reconocimiento de Simón Bolívar por su aporte en el campo de la educación pública en el lapso de su estadía en Bolivia vale la pena mencionar que Bolívar fundó varios colegios primarios en todas las capitales de los departamentos escuelas para huérfanos un colegio militar un colegio de ciencias y artes que fue hecho en la capital y que llevó por nombre normal superior Simón Bolívar de este colegio también se conocen medallas pero son posteriores a la Monta del Libertador cercanas pero posteriores y bueno avanzando con nuestro trabajo y ya a puertas de terminar vamos a analizar la medalla de 1827 que fue o que podemos ver que dice Colombia más un libertador en el campo del centro el busto del libertador Bolívar mirando ligeramente a la derecha con un uniforme militar nos rodea la instrucción que dice Colombia es un libertador en el reverso en el campo podemos ver la instrucción que dice Simón Bolívar ilustre general sabio legislador ciudadano íntegro libertador y padre de su patria en la parte superior e inferior nuevamente dos ramas de laurel entre las amas entre sí sabemos que esta medalla fue acuñada pero no tenemos mayor información en el año 1827 y vale la pena mencionar una frase cerebro del libertador que dice no descansaré hasta romper las cadenas del dominio español en América bueno continuando con nuestro relato vamos a analizar esta pieza que es una de las piezas más emblemáticas con una altísima simbología como podemos ver bueno aquí no debería decir la divina providencia porque esto es parte de los mensajes ocultos que estaban en esta medalla esta medalla sabemos que unos amigos cercanos al libertador probablemente muy influenciados y pertenecientes a una importante logia amazónica dentro de los padres se encontraba el unidad al faro fueron quienes acuñaron la medalla en nombre al libertador remembrando la gracia de la divina providencia al haber salvado la vida del libertador en el intento de cesar con su vida tras haber defendido el modelo centralista y no haber apoyado digamos toda la dimisión que se veía intencionalmente en otras corrientes políticas en el adverso vemos el busto del libertador Simón Bolívar en mira hacia la izquierda está sobre un pedestal en el reverso en la parte superior el ojo que todo lo ve que representa la divina providencia como les digo es una medalla con altísima simbología amazónica si ven al lado de cada una de las iniciales está un punto ahí se ven los tres puntos inicialmente y para la época se decía que eran las iniciales de Luis Domingo Palacio que fue una de las personas que permitió que el libertador saliera con vida sin embargo para los entendedores de la época y para las personas cercanas a la amazonería está claro que lo que vemos allí es la divina providencia adicionalmente aunque esto no lo hemos podido verificar sin embargo es algo que se ha hablado desde hace mucho tiempo dicen que la logia que batió esta medalla es propagadores de la luz que si ustedes miran las iniciales de LDP al contrario remembraría propagadores de la luz y la razón por la cual no hemos podido constatar esto es porque esos primeras digamos ese primer ejercicio de la amazonería en época de la independencia quedó completamente borrado de la historia existe una logia que se llama propagadores de la luz sin embargo únicamente tienen historia de alrededor de 155 años por lo cual la historia que ellos tienen sería posterior a lo que suponemos que en principio fuera la logia originaria que batió esta medalla como les digo supremamente emblemática se conocen únicamente dos ejemplares en oro de todas las medallas que hemos visto las que se batieron en oro son extremadamente raras pero esta medalla particularmente es muy apetecida y es una de las medallas más importantes la denominamos los coleccionistas de medallas la septembrina y bueno como nos podemos dar cuenta ya para el momento de la entrega esta medalla estaba cerca la muerte del libertador por lo cual si bien hay otras medallas que no han sido incluidas en este estudio porque se conocen las imágenes pero no tenemos contexto histórico por lo cual grandes especialistas en la materia sin yo serlo y bueno hemos podido ver que las están estudiando que están tratando de analizarlas mencionó por ejemplo a Marcos Urrutia a Carlos Bacalaba a Daniel Oropesa personas que han sido muy estudiosas de este tema continúa buscando información acerca de algunas muy pocas medallas con gusto de libertad para la época hasta aquí llegamos este recorrido por las medallas que fueron otorgadas a libertad hoy día y antes de cerrar quiero presentarles también algo que es muy importante como muchos de ustedes saben mi especialidad no es ni en monedas ni en medallas sigo siendo un eterno aprendiz pero si quiero mostrarles es algo que siempre ha sido de mi interés y que también tuvo el honor de existir al mismo tiempo que el libertador y es este billete que podemos ver extrañamente para todos es un billete emitido en la Argentina por el Banco de Buenos Aires contemporáneo con el libertador por eso hace parte de esta presentación se hizo en el año 1829 claramente tiene una alusión también a la masonería podemos ver que están retratados los dos grandes líderes de la emancipación masónica que son tanto George Washington como Bolívar por eso lo pongo como cierre de la presentación y hasta aquí este recorrido con las medallas y con decoración del libertador en vida quedando atento a cualquier inquietud pregunta o comentario complementario por esta presentación de hoy de la imagen de la imagen de la imagen de la imagen Gracias.